El Tribunal Superior Electoral de Honduras definió mediante un sorteo la posición en que quedarán los candidatos a cargos de elección popular en los comicios generales del 26 de noviembre próximo. A nivel de candidatos presidenciales participará nueve, representando a diez partidos de los que en Libertad y Refundación y la Innovación y Unidad Social Demócrata hicieron una alianza opositora parcial. El magistrado presidente del TSE, David Matamoros, dijo que a partir de ahora los candidatos deben asumir sus responsabilidades y les instó a dar a conocer sus propuestas. Honduras celebrará en noviembre sus décimas elecciones generales desde que retornó a la democracia en 1980, tras casi dos décadas de regímenes militares y serán marcadas por la reelección que busca el presidente Juan Orlando Hernández y la participación de diez partidos.